Mientras platiquemos de lo que sucedió este fin de semana, estuvo increíble, se llevó a cabo la final del Abierto de Wimbledon, donde el joven Carlos Alcaraz, ¿lo vieron? Estuvo brutal. Perro. Seguía con redes. ¿Verdad? Duró millones de horas, estuvo brutal. Casi cinco. Sí, casi cinco horas, donde venció a Novak Djokovic. Nadie podía creerlo, aunque bueno, yo sí le iba a Alcaraz, no sé ustedes. Y además... Es el de moda. Claro, pues sí. Español, Luisito, por Dios. Además del gran partido, lo que llamó la atención fue la presencia de muchos, especialmente Brad P. Ay, no, si vieras, sigue bien guapo. No, qué bárbaro. El actor fue invitado junto a otras miles de celebridades, pero sin duda se llevó los reflectores, porque se veía más guapo y más joven que de lo que nos traía acostumbrados últimamente. Tiene casi 60 años. Brad ha demostrado que el tiempo no pasa por él. Benjamin Button y sigue teniendo muy buenos proyectos en el cine. Físicamente se ve en un gran momento. Y bueno, dicen que esto no es día gratis. Se encuentra filmando una película de la Fórmula 1. Esto es en Londres. Y para convertirse en un piloto, que se ve guau. Se ha preparado mucho física y mentalmente. Lo que le da resultados, pues se ve como en los dos miles. Por eso, pues ya, obviamente hubieron muchos memes, porque ningún mortal se ve como Brad Pitt. Ahí dice, Brad Pitt con 59 años, yo con 43. Haz de cuenta. O yo con mis 37. Nada más sexy que un hombre en un overall de piloto de carreras. Mira, con 60 y cualquier mortal a los 60 años. El control en la panza, clásico. Sí, es cierto. ¿Qué más? Yo con 37 mirando vuestros tweets sobre los 60 años de Brad Pitt. Sí. Amo a ese señor. Sí soy. Amo a ese señor. Es muy aplicable. Oye, pero independientemente de eso, me parece que estamos siendo, ya sé que Annie lo está leyendo de prompter, y porque se lo hacen hacer así, pero la nota no es Brad Pitt. Es decir, lo que sucedió en ese partido, y yo no soy fan del tenis, o sea, lo veo muy poco, pero lo que sucedió en ese partido, o sea, qué bueno que Brad Pitt, yo lo amo también, soy muy fan, pero esa no es la nota. La nota es el partido que dieron, el discurso que dio Djokovic al final fue extraordinario, una dignidad increíble. Y reconociendo, pues sí, si me duele, y si hubiera querido ser el ganador, pero pasó esto y esto y esto. Y luego el discurso que da este chavito de 22 años, reconociendo el trabajo de Djokovic, diciendo, y no con intención de hacerlo sentir viejo, porque creo que vino auténticamente diciendo, yo te admiraba desde que era niño, te admiraba, y ahora de manera muy humilde, y sintiéndose orgulloso también, dice, bueno, pues ahora tengo yo el triunfo. Entonces me parece que eso es actitud deportiva, con absoluta dignidad y reconocimiento, de un niño que todavía, bueno, no es niño, pero tiene barros, ¿sabes? Tiene barros, está todo nervioso, hablando inglés, muy bien para ser español, lo digo, hermano, muy bien, y reconociendo el talento de Djokovic, está muy cañón. Ese para mí, para mí, Mariana, es la nota. No, no, tienes toda la razón. Para mí también, y sobre todo Djokovic, como un gran caballero, cuando habló de lo bien que lo hizo Alcatraz, y su equipo. Alcaraz. Alcaraz. Don Alcatraz. Don Alcatraz. Ay, ya saben que tengo ese problema. Con Don Alcatraz, no. Con Don Alcatraz, no. Con las flores, no. Con las cárceles, tampoco. Auxilio. Sí, tienes toda la razón. O sea, obviamente todo ese mensaje, y todo, también la gente que disfruta del tenis, pudieron ver un partido muy emocionante. Muy dramático. Muy dramático. Pero, pues sí, finalmente, mucha gente que a lo mejor no sabe de tenis, como yo. Como yo. No tenemos a ver, o ella sí sabe. Ella sí, nos hubiera venido que a narrar todo. Pero sí, también te gusta ver que en ese tipo de eventos, muchas personas que a lo mejor admiras, están disfrutándolo, y hasta quisieras decir, ojalá yo supiera de tenis, y estuviera ahí también, ahí, explicándole a Brad Pitt. Al lado de Brad Pitt. Sí, explicándole, mira, eso fue un fuera de lugar. No, y cómo él empezó perdiendo, no quise decir su nombre, viste, me dio miedo. Carlos Alcaraz. Alcatraz. Empezó perdiendo, o sea, mi hijo que tampoco entiende tanto de tenis, pero estaba viendo, y la carita de verlo ganar, o sea, es inspirador para todos. No solo si sabes de tenis o no, te puedes motivar viendo un chavito a hacer lo que hizo. Y el discurso, sobre todo, también lo que dijo.